Nosotros encontramos pues que comienza Dios en su tiempo profético a determinar la bendición para Noemí y para Ruth. Dios tiene el control del futuro de ella, como Dios tiene el control del futuro nuestro. Él es el que controla nuestro futuro, Él es el que sabe nuestro futuro. Noemí cambió de placentera a ser una mujer amargada, pero una vez más Dios le quita el nombre de Mara y le da el nombre de Noemí a través de aquella tierna, a través de aquella tierna, le da la bendición porque aquella tierna se fue allá al campo de Moab y en el campo de Moab vos la ve, una muchacha íntegra, una mujer trabajadora, una mujer incansable, una mujer que estaba allí y se interesa en preguntar quién es esta mujer, quién es esa muchacha que la veo que está recogiendo en la espilla, que le da una connotación de ella. Y Dios le toca el corazón, el sentimiento a vos. Dice, mira, desde hoy en adelante, dejen caer más espillas para que ella recoja, no se le impidan, no le amarguen la vida, dejenla tranquila. Y de la comida que he traído, invítenla para que coma juntamente con las cegadoras, había miembros y barrones, que las cegadoras vinieron para que comieran. Después cuando ustedes sigan leyendo en el capítulo 3, en ese ganante, estrategia de cómo se le orientaría para que ella fuera redimida, y ustedes saben la historia mejor que yo, si lo leen, lleguen en el capítulo 3, capítulo 4, para concluir el libro de frutos. Ahí encontraremos entonces que la situación de Noemí y Ruth cambian. El hombre se casa con ella. Y en la última parte de este capítulo, nosotros encontramos pues lo que dice la Escritura. Cuando el destino te golpea, se hace en mente entonces la misericordia de Dios. Y en el capítulo 4, la misericordia de Dios, hasta el versículo 13, dice lo siguiente, y se lo leo y en el momento concluyo. Y luego que entró ella, después que la encontró, Jehová le dio que concibiera y pariera un hijo. Y esto contentó a Noemí. Contentó a Noemí y dice, y las mujeres decían a Noemí, lo hago, sea Jehová, que hizo que te faltara hoy pariente, ahora Dios te da pariente, cuyo nombre será nombrado será nombrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y el que sustentará tu ejército, pues que tu nuera, la cual te ama, y te vale más que siete hijos de los paridos. Y tomando a Noemí el hijo, lo paseó por todas partes, lo paseó en su regazo, lo besó y lo amó, y Noemí se contentó, y toda su vecindad, todos sus vecinos comenzaron a decirle, Noemí ha nacido, le ha nacido un hijo, le pusieron como nombre, aprovecha. Pero que sí pusiera el nombre del Señor, tu situación va a ser un momento en esta hora. En tu posición de devolviado, Dios va a mandar como ven, para que contente, que le pase de la maldura, por eso hay que echar fuera, todo eso es año, toda esa cosa que el diablo quiere poner en nuestra vida, quitando la alegría, el contentamiento, quitando la posesión que Dios nos ha dado, comienza a recuperar, echarla fuera, comienza a desalojar lo que no le pertenece a tu camino profético, comienza a quitarle en medio de lo que te está impidiendo, quítalo del medio, pasa de por encima, pero recupera una vez más tu estado original, y recupera una vez más lo que era posición tuya en Dios, y no te amedrentes, sino que Dios te ha dado la victoria para recuperar la salida. ¡Vuelve el tiempo!